Hay noticias importantes que nos llegan desde los Estados Unidos. Esta semana es muy importante para el mercado de criptomonedas. Ya no es solamente para XRP y no es por la demanda lo que estoy diciendo ahora mismo. Es porque tenemos en el escritorio del actual presidente estadounidense, Joe Biden, un proyecto de ley para las criptomonedas, que ahora después vamos a comentarlo y vamos a comentar la importancia de esta semana porque podría ser aprobado ese proyecto de ley para las criptomonedas. Mientras tanto, las grandes instituciones están haciendo cambios. Fijaros como el director ejecutivo de Grayscale, bueno, el director ejecutivo de activos criptográficos o de criptomonedas de Grayscale, Michael Sunshine, acaba de dimitir. ¿Es un cambio importante? Sí, porque Grayscale, a raíz de la aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado, ha estado liquidando Bitcoin durante los últimos meses y se prevén cambios. Porque aparte de esta dimisión que se ha anunciado justamente hoy, tenemos un nuevo fichaje. Aquí está, dice el administrador de criptoactivos Grayscale, contrata el ejecutivo de Goldman Sachs, otra institución importante en Estados Unidos, Peter Mintzberg, como nuevo director ejecutivo. Por lo tanto, podríamos ver un cambio de enfoque en los Estados Unidos, bueno, perdón, en los Estados Unidos, en Grayscale. Podríamos ver ahora compras de Bitcoin. De hecho, esta noticia ha sido bullish para Bitcoin, que ya ha roto los 68.000 dólares. Volvemos a estar activos en el mercado de criptomonedas. 2,55 en recuperación el precio de Bitcoin, XRP en un 2%, los 52 centavos de dólar. Bueno, fijaros que vamos a comenzar con esta noticia. Tom Emmer, ¿vale? Ya se encuentra proponiendo ese proyecto de ley anti-CBDC. Ya no es solamente el proyecto de ley para las criptomonedas, que ahora después lo vamos a ver, sino que además la ley anti-CBDC, que va a poder ser aprobado esta semana. La idea de una moneda digital del Banco Central es más que alarmante. Este es francamente anti-estadounidense, según Tom Emmer, congresista pro cripto en este caso. Claro, si no hay CBDC en los Estados Unidos, ¿qué habrá? Pues habrá una stablecoin. Y adivinar qué. Ripple, pues no hace mucho, hace unas semanas, salió, menos de un mes diría yo, salió anunciando que se va a lanzar una stablecoin en dólares estadounidenses, respaldada por dólares estadounidenses en este año 2024. ¿No penséis que todo se está alineando realmente? Yo pienso que sí, porque justo cuando sale Estados Unidos que no quiere una CBDC, que se opone a una CBDC, sale Ripple anunciando la stablecoin. Fijaros, la stablecoin de Ripple para mejorar las finanzas mundiales y impulsar la utilidad de XRP. Aquí está justamente la noticia, la cual vemos que la moneda estable va a estar respaldada por dólares estadounidenses, vinculada S1 contra 1 al dólar estadounidense para finales de este año. ¡Qué casualidad! Que finales de este año, en noviembre, tenemos las elecciones en los Estados Unidos, cambios en los Estados Unidos, pues justo entra en juego la stablecoin de Ripple. Como he dicho, no hay nada coincidencia dentro del mercado de criptomonedas. Todo lo que está sucediendo es prácticamente todo planeado por las élites. Veremos al final si se utiliza la stablecoin de Ripple o no. Pero desde luego, si no hay una CBDC, tiene que ser una stablecoin. Sea de Ripple o no, tendrá que ser una stablecoin. No creo que Estados Unidos siga con el sistema actual financiero utilizando el dólar físico, mientras que el resto del mundo se está modernizando hacia la blockchain. Me cuesta mucho creerlo. De hecho, aquí tenemos la siguiente noticia, la cual vemos que esta semana es muy importante para las criptomonedas en Washington DC, porque hay un proyecto de ley sobre criptomonedas que está actualmente en el escritorio del presidente Joe Biden y tiene tiempo para decidir hasta el 28 de mayo. Quiere decir, ocho días lo que tiene Joe Biden, pues para aprobar o no ese proyecto de ley. ¿Qué pensáis? Yo pienso que va a haber chance, va a haber oportunidad de que diga que sí Joe Biden. ¿Por qué? Porque si Joe Biden en este momento se opone al proyecto de ley, estaría perdiendo directamente las elecciones. La única salida que le queda a Joe Biden es intentar ganarse los votos mediante el apoyo al mercado de criptomonedas. Si no lo apoya, automáticamente, ya lo digo yo, que está condenado a perder las elecciones. Ahora bien, sabiendo cómo está Estados Unidos, tampoco me extrañaría para nada que Joe Biden al final rechace ese proyecto de ley. No me va a extrañar para nada que al final Joe Biden decide rechazar, como acaba de comentar, el proyecto de ley. ¿Importante? Pues claro que es importante porque incumbe a XRP, incumbe al mercado de criptomonedas, que haya una regulación. Y claro, ahora mismo estamos metiendo presión a Estados Unidos, al presidente actual, que es Joe Biden, para que este apruebe la regulación para el mercado de criptomonedas, ese proyecto de ley, el cual va a ser importante para la utilización de las criptomonedas por parte de las instituciones y que éstas puedan ofrecer las criptomonedas a los clientes, tanto bancos como a las grandes instituciones. Entonces, estamos en un punto, diría yo, además histórico, ¿no? Que las criptomonedas sean reguladas en Estados Unidos y prácticamente todo el mundo. Aquí en Europa, pues, estamos ya preparados para este año, ya entra en juego la ley MICA, que es la que regula el uso y el comercio de las criptomonedas. Va a haber mucho más control a partir de finales de este año 2024 y sin ninguna duda, pues, es un cambio de juego. Ya no se va a conocer en el mercado como se conocía antes. Yo pienso que el mercado va a ser mucho más controlado. La descentralización va a ir desapareciendo porque daros cuenta de que las instituciones y los gobiernos quieren tener el control y es lo que están haciendo actualmente con el mercado de criptomonedas. Al principio no era tan vigilado el mercado de criptomonedas. Sí creo que hay malos actores y al final, pues, es lo que tiene, ¿no? Que al final, pues, pagamos todos por la mala fe de algunos, al fin y al cabo. Pero bueno, veremos al final qué es lo que hace Joe Biden. Yo, por lo menos, voy a estar muy atento. Ya sabéis, si no quieres perderos ninguna noticia sobre la regulación, sobre todo lo que ocurre, porque desde luego que es muy importante para nosotros, para Ripple, para XRP, para la utilización de las criptomonedas como forma de pago, como mona de puente token de XRP. Así que suscríbete a este canal y activa todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad cuando suba un vídeo. Deja tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Así que nada, chicos, hasta el siguiente vídeo.